esto es más complejo de lo que creemos y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años ni que acabe con la libertad atención Colombia atención Colombia María Fernanda Cabal parece ser que es una golpista y está diciendo que el tweet que aparece en las redes sociales que ya borró pero la gente no se olvida de eso guarda para los mejores momentos como ahora y dice que es una fake news y que Petro cayó no me creen vamos a ver de una vez por todas María Fernanda Cabal dice bueno retuitea dice el colombiano vuelve y juega el presidente Gustavo Petro cayó en un trino falso y acusó entre líneas de golpista a la senadora María Fernanda Cabal el colombiano ese mismo que recibe plata presuntamente de Fico Gutiérrez y otros medios tradicionales que aparentemente recibirán mandavivas y otras detalles para que hablen maravillas de la gente que se está comprando presuntamente en donde dice lo pone en la palestra pública como salvadora como mileísta como defensor de las instituciones pese a defensor de las instituciones sabemos muy bien que es autoritaria imagínense a María Fernanda Cabal presidente dice el rey de las fake siguen con el trino en mi contra publicado a falta de argumentos le resulta cómoda la calumnia cual calumnia señora mire ella aparece como arroba María FDA Cabal vamos a ver golpista bueno dice aquí ha sido derrotado por ahora el golpe en Bolivia pero parece que hay una golpiza en Colombia esa misma mía está verificada arroba María Fernanda Cabal arroba FDA Cabal y miren esa misma publicó esa misma publicó y dijo textualmente viva la libertad carajo contra todos los usurpadores del foro de Sao Paulo recordemos que lo que pasó en Bolivia fue un intento de golpe de estado contra el presidente elegido democráticamente Luis Arce Catacora fuera de la polémica sobre la fracción del oficialismo del movimiento del socialismo más entre los partidarios de Luis Arce que habla de revisionista y de Evo Morales que ya fue presidente si no estoy mal en tres ocasiones e intentó reelegirse pues el tribunal constitucional luego de una de un referéndum en donde dijo la gente no dijo que la reelección era un derecho humano y pues ustedes saben la presión policial y todo aquello que derivó en la renuncia de él Evo Morales y de su gabinete pues pasó con lo de Jane Añez y bueno que es definitivamente una golpista a mi concepto volvió en menos de dos años volvió el oficialismo más con Luis Arce y viendo de que Evo Morales está inhabilitado por el tribunal constitucional sigue con la cuestión además de una crisis y todo aquello pero esto no justifica y ya sabemos que María Fernanda Cabal ama estos golpes de estado porque dice defender la democracia y las instituciones la misma entonces miren gente uribista miren gente de los llorones demoníacos digo del centro democrático miren desmovilícese vuelvan a la vida civil tú como la ves entonces vamos a vamos a restraccionar a los trinos que aparecen bueno vuelvo aquí aquí tengo bien ahí tiene ahí guardamos su trino quien es mega fake dice un tweet otro dice usted publicó y usted lo borró ahora que a usted lo difundió a tramar a otros claro porque si hablamos de fake news ella lo hizo dice que guerrilleros de la farc buscados por la policía boliviana imagínate metió a Luisito comunica que tiene que ver este es un blog de un youtuber chileno este creo que es Wismichu y Auron Play imagínense imagínense tuvo que ellos desmentir a María fernanda cabal de una publicación fake que publicó maya fernanda cabal y bueno dice viva la libertad y todo aquello entonces tú como la vez amigos y amigas tú como la vez esta es una mentirosa los leones comentarios estamos en el canal youtube del dato síganme en las redes sociales de youtube suscríbanse de la campanita de notificaciones den el like sus compartan y comenten buen día buena tarde buena noche